Si me ven contigo que dirá la gente Si te ven conmigo que dirá la gente Que dirá la gente, que dirá la gente Yo no sé, yo no sé, que dirá Si tú a mí me miras, que dirá la gente Si yo a ti te beso, que dirá la gente Que dirá la gente, que dirá la gente Yo no sé, yo no sé, que dirá A mí me importa muy poco lo que se diga ni se comente Para lo que da la gente, por mí ya pueden timografiar Si me ven contigo, que dirá la gente Si te ven conmigo, que dirá la gente Que dirá la gente, que dirá la gente Yo no sé, yo no sé, que dirá ¡Ey! 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 ¡Fuerte! 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 Si me ven contigo, que dirá la gente Si me ven contigo, que dirá la gente Si me ven contigo, que dirá la gente Si tú a mí me miras, si yo a ti te beso ¿Qué dirá la gente, que dirá la gente? Yo no sé, yo no sé, yo no sé, que dirá la gente A mí me importa muy poco lo que se diga ni se comente Total, para que da la gente, por mí ya pueden timografiar Si me ven contigo, que dirá la gente Si te ven conmigo, que dirá la gente, que dirá la gente Yo no sé, yo no sé, que dirá